Jingle bell, jingle bell, jingle water way Oh it's fun, the middle way, bra 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 Hola miullos Es como medio saludo miullo, ¿no? El miullo es así, ¿no? Pues hoy hemos hecho un medio Hola miullos Y bienvenidos un día más a mi canal ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Yo he estado fatal, fatal, fatal Metida en cama una semana Como veis aún tengo restos residuales En mi voz angelical Y es que he tenido un gripazo Y he estado sin energía Porque esto es lo peor que a mí me pasa Ya no es la gripe o las anginas O el resfriado o la fiebre, no Es que me quedo que no valgo para nada Soy como una especie de zombie O sea, fatal, fatal, fatal ¿No os habéis enterado que tenía gripe? ¿Y? ¿Sabéis por qué no os habéis enterado? Yo sí lo sé Yo sí lo sé Y muchos miullos que ahora estarán asentando También lo saben Y es porque no me seguís en las redes sociales Y no veis mis historias Pero no pasa nada, miullos Yo os perdono, os perdono porque por aquí Os dejo mis redes sociales Para que esto no vuelva a ocurrir Y si vuelvo a caer enfermita Podéis enviarme muchos abrazos Virtuales Así que nada, miullos Hoy os traigo un vídeo muy guay Que son 20 ideas Para regalar por menos de 20 euros Sí, sí, sí Menos de 20 euros Yo también Yo también me he quedado atónita Atónita Pero es que me parece Una idea Que yo he tenido Durmiendo y soñando Porque la mayoría de ideas Las tengo soñando Sí, ya un día Ya os contaré yo Mis ideas Mis inspiraciones Oníricas que tengo Pero es que 20 euros Es un importe Que está bien Es bastante asequible Y podemos dedicar ese tiempo Para esas personas Que queremos Esos familiares Nuestros amigos Nuestros compañeros Nuestros amigos invisibles O nuestros vecinos Y poder hacerles un detallito bonito Para ellos Que les guste Y sobre todo Sobre todo Funcional Bonito Y decorativo Y utilitario Así que vamos a empezar Con el vídeo Antes de empezar Antes de empezar Rápidamente Me voy a empezar el vídeo Porque luego me decís Ay, es que te enrollas mucho A las intros Es que claro Tus vídeos Es que no me da tiempo De verlos Se los traen Es que no sé qué No sé cuándo Que voy muy rápida Para entrar a la intro Y entrar ya al vídeo Y claro Me olvidaba de hacer una cosa Y es que os dejo Todos los links En la descripción de abajo En la cajetea de información Para que sea Súper fácil Hacer Clic 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 Y el de seguro Donde me rube a casa Si es que lo queráis Comprar online Que yo os recomiendo Que es lo más cómodo Y lo que mejor Nos va para la gente Que no tenemos Mucho tiempo libre O que no tenemos Ganas de estar paseándonos Tienda para arriba Tienda para abajo Para que no tengan nada Pasando frío Y perdiendo el tiempo Así que Vamos a empezar Vamos a empezar Con ASOS ASOS Es una tienda online Eso sí Online Que me encanta Y me encanta La gatita Puschen Que nació en 2010 Y es súper conocida Porque era de cómic Y me encanta Porque es súper moni Es como del mundo De los unicornios Y me encanta Y entonces os propongo Esta idea de aquí Que como veis Es una taza De Puschen En sirena Con unos calcetines Dentro Y la verdad Que me parece Un regalo muy mono Además Es dos en uno Y utilitario Esto me encanta Que no le gusten Los cactus No es un buen regalo Y es este salero Y pimentero De cerámica En forma de cactus Me parece muy bonito Utilitario Y decorativo Esto me encanta Porque como veis Es una botella De agua Tornasolada Es preciosa La podemos utilizar Tanto para utilizar En casa Como para llevarnos Al trabajo A la oficina A la universidad O donde estemos Tiene la capacidad De un litro Es grande Y si no queremos Utilizarla Pues no pasa nada La ponemos allí En la cocina O en la estantería O en un buffet Donde queramos Y al ser tornasolada La hace súper decorativa Este regalo También Es muy Daywire Me encantan Las cosas de manualidades Y es este plato Que viene con rotuladores Para poder decorarlo El packaging Como veis Es en teoría De navidad Pero podemos decorarlo Como nos guste O poner mensajes Frases O lo que sea Y me parece súper bonito Ahora vamos con Rituals Que es una tienda Que me encanta La cosmética Que tienen Es orgánica Es de calidad Me encantan Los aromas El packaging Y todo Y os voy a enseñar Este pack Que es de Hamma Treat Que es para hombre Que lleva Espuma de baño Pasta de baño Arcilla Exfoliante Y aceite Es un pack Ya hecho Que me parece Muy buena idea Porque lleva un poquito De todo Y este otro De Rituals Es más enfocado Para ella Digo para ella Porque no hay Tampoco El otro Si porque Por los ingredientes Es más para la piel Del hombre Y todo Pero este es de Sakura Que me encanta La flor De Sakura El packaging También me gusta Muchísimo Y también lleva Lo mismo Que el otro Gel para la ducha Champú Crema corporal Y exfoliante Bueno Siguiendo Por la gatita Pusheen Ahora es A través De otra web Estos cinco pares De calcetinas De Pusheen De Sirenita Tobilleros Súper Monos O sea Es que Me encantan Y a la gente Que le gustan Las cositas Cookies Como a mí De unicornias Purpurinas Y vida Arcoiris Pues estos pares De calcetinas Como que Que nos van a alegrar Los pies ¿No? Sé muy chulo Ahora vamos con Sephora Ya sabéis que Compro bastante En Sephora Me gusta Sephora Me gustan Las marcas Que tiene Me gusta Encontrar Todo Dentro De una misma Tienda Y vamos a Empezar Con estas Doce Infusiones Para hacernos Baños Relajantes Viertes De una en una Evidentemente Una para cada Baño Y lo que hace Es desenvolver Como un aroma En el agua Y en nosotros Que nos relajará Con el agua Calentita Para que tengamos Un nivel de estrés Controlado Para las amantes De las paletas De colores Aquí tenemos Una hiper mega Paleta De colores Que además es muy original En forma de bolsa Que lleva Treinta y seis Sombras Doce gloss Y seis Lipsticks Me parece Súper Súper original Tiene un montón De variedad Y sobre todo El tema del packaging Que es como muy gracioso Así con la bolsa Vamos a seguir Con este estuche Tan mono De Pandas Dream Lleva crema De manos Y mascarilla Para las manos De tratamiento Que es para ponerte Sobre todo Por las noches Es súper bonito Funcional Y os diría Que para hacerle Un extra Podéis comprar Unos guantes De algodón blanco Para utilizar Para cuando pongamos El tratamiento De la mascarilla En las manos Por la noche Para que aún Profundice mucho más Para la piel Vamos a seguir Con Kat Von D Me encanta La línea Que tiene De maquillaje Y en este pack Tenemos De edición Limitada Los dos productos Más vendidos Que tiene ella En su línea Que es el Airline Y el Lipstick Creo que es Muy buena idea Porque además Viene en tamaño Pequeño Para probarlo Para llevarlo De viaje Y además Como el packaging Es muy bonito Pues ya Como que hace Sensación de más Más regalo No sé Me parece muy buena idea Este regalo Creo que es Un buen regalo Para las personas Que cueste de poner El lápiz De ojos O el Airline Es para ayudarnos Viene Con un estuchito Con una ventosita Que es espejo Para pegarlo Y luego viene Con los accesorios Según queramos Más para arriba Más para abajo Para delinear El Airline O el lápiz De ojos Es un regalo La verdad Muy funcional Conozco personas Que lo tienen Y les funciona Muy bien Esto es de la marca Amica Es un set De viaje De champú Los tamaños De viaje Son bastante caros La verdad Y normalmente No nos los compramos Nos compramos Las botellitas Y lo rellenamos Y creo que esto Es un buen regalo Para las personas Que viajen O simplemente Para que prueben Esta marca Y sea en tamaño mini Porque si no les ha gustado Pues no hace falta Que lo dejen por allí Así que me parece Un buen detalle Esto es una vela De flor de tiare Súper súper bonita Huele súper bien Y lo que más me gusta Además De que me gustan Las velas Y regalar velas Es el packaging Parece como que Este pintado acuarela Así que aparte De hacer muy buen aroma Donde la pongamos Nos quedará súper decorado Ahora vamos con Maisons du Monde Ya sabéis que me encanta Esta tienda Y he encontrado Algunas cositas Que creo que pueden ser Muy interesantes Y vamos a empezar Por la típica Caja luminosa Lightbox Para poner mensajes Hay mucha gente Que no la tiene Y creo que Es súper bonita Depende del día Podemos ponernos mensajes Podemos ponerla En nuestra habitación O en el comedor En el salón En la cocina Podemos No sé Inventarnos cosas Y es una forma También como de En vez de poner notitas Ponernos mensajes Y aparte es decorativo Y hace luz Esta es una vela Perfumada De Black Amarils Esta vela Me gusta mucho Aparte del aroma Que tiene Porque tiene buena presentación Como veis El tarro es negro Tiene detalles dorados Viene en una cajita Y como que La hace para regalar Más bonita Con más presentación Y para terminar Con Maisons du Monde Os propongo Este cuadro De fotos En dorado Estilo arabesco Para regalar Propongo Que lo regaléis No el marco Así tal cual Sino que pongáis Alguna foto O alguna lámina Que encontréis bonita O alguna caligrafía Hecha por vosotros Alguna cosa Para que lo haga Un regalo Aún más personal Ahora vamos con Amazon Que he encontrado Una cosa muy interesante Que la estaba buscando Pero no acababa de encontrar El cake Con el precio Adiente Y son estos dos Cuadernos Anti-stress Con 20 lápices De colores Me parece un regalo Muy bueno Que deberíamos Incluso de tener Todos en casa Yo tengo varios cuadernos Para pintar Porque a través De pintar Nos quitamos Todas las emociones Que tenemos Acumuladas Despejamos la mente Nos vaciamos De todo lo negativo Y además Hacemos arte Y somos creativos Así que me parece Un buen regalo Porque aparte Viene Como os he comentado Con los 20 lápices Para terminar Os propongo El cepillo Desata Ya os lo he enseñado Alguna vez Pero es que os lo juro Me la regaló Una amiga Hace años Y es una Pasada No hace daño Te desenreda No te hace tirones No se te cae Tanto el pelo O sea A mi me encanta Te deja el pelo Como super bien puesto Me encanta Y entonces No podía faltar Que os lo proponiera Yo lo que os propongo Porque en Desata Hay varios modelos Hay incluso Para barba Hay mini de viaje Hay con cajita Hay sin Hay el normal Yo lo que os propongo Es el normal Que hay un montón De colores Hay en colores lisos Hay en estampados Hay en la parte de arriba De un color Y las púas de otro Así que yo esto Si que os lo dejo A libre elección Ya veis que os he puesto Aquí dos o tres De los que a mi me gustan más Pero podéis coger El que queráis Así que nada amigos Este ha sido El vídeo Con estas 20 ideas Para regalar Por menos de 20 euros Espero que os hayan gustado Muchísimo Que os sirvan Que lo podáis encontrar Os repito otra vez Que os lo dejo todo En la cajita de información Para que sea Clic, clic, clic Así que nada amigos Nos vemos El siguiente vídeo Pero antes de despedirme ¿Qué falta? Falta lo que siempre os digo Que soy muy pesada Pero es que es Súper, súper importante Si os ha gustado el vídeo Darle a muchos, 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 muchos likes También acordaros de Suscribiros al canal Y darle a la campanilla De notificaciones Para que esto crezca Porque os tengo que anunciar algo Por favor Música De inicio de sus pies Para cuando lleguemos a los mil suscriptores Que nos falta nada Miullos O sea Nada Un sorteo Un sorteo Que os va a encantar A todos vosotros Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer Todos los que estáis viendo Este vídeo Suscribiros al canal Rápidamente Y darle muchos likes También muy, 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 muy Importante comentarme Si os ha gustado el vídeo Si no Si vais a comprar Alguno De las 20 ideas Que os he propuesto O que proponéis vosotros Lo que queráis Y acordaros también De seguirme en todas Mis redes sociales Mis canales Y mi blog Porque allí también Voy anunciando cositas Y poniendo cositas Voy poniendo potitas Voy poniendo cosas Y también es importante Que las redes sociales Crezcan Porque quien es Miullo Es Miullo en todos lados Así que nada Nos vemos el próximo vídeo Que paséis muy buena semana Adiós ¡Gracias!